Música Música Mirar mis pantalones Ah bueno, para abajo bueno Ah ya, joder Todo la vida, ¿no es lo que está pasando por este pingo? Bien ¿Estás muy cansada? No. No. No, para el mente, para el entrenamiento, pues sigue después. La simpática, la dulce, la amorosa. No sé, no. No, no es agresiva. No, no es para tener nada en el spa, porque alguien quiere vivir. ¡Ah! No me quieren dar mi cama dentro, pero... ¡Gracias! ¡Gracias!